...que sí, que Susana sí se atreve. Bien, Pilar, ya con estas palabras, no de unos cuantos. Bien, Pilar, continuamos aquí en la conferencia que viene dando la alcaldesa de Lima, Susana Vieran. Lo que me atrevo... ...es que he decidido formalmente postular nuevamente como candidata a la alcaldía de Lima. ¡Pilar, solamente falta anunciar cómo se va a llamar la agrupación o partido político... ...por el que va a postular la alcaldesa de Lima, Susana Vieran. En estos momentos todos los asistentes a esta ceremonia se han puesto de pie... ...y comienzan a vengar Susana, si se puede, a un solo puño. Así que falta simplemente escuchar cuál va a ser el partido o alianza que va a ir... ...la alcaldesa de Lima, Susana Vieran, para el próximo 5 de octubre. Es la conferencia que viene brindando Susana Vieran aquí en el Hotel Bolívar.